Música Bienvenidos queridos amigos a nuestro tercer capítulo de nuestra serie Redescubriendo que durante esta semana lleva por título Caín y su legado. Como bien vimos la semana pasada, luego de la caída de Adanieva, Dios le habló a este matrimonio acerca de una serie de maldiciones que tendrían relación con la tierra, tendrían relación con el ser humano y así también con otras cosas. Y luego en el capítulo 4 veremos cómo es que las palabras de Dios se cumplirían totalmente y al 100%. Y tras lo que Dios dijo allí en Génesis capítulo 3 y versículo 15, Adán y Eva esperaban que su primer hijo cumpliera aquella promesa. Y de hecho según se entiende en Génesis capítulo 4 y versículo 1, Eva creía claramente que era por voluntad de Dios que ella había dado a luz. Pero no la voluntad de Dios para cualquier cosa, sino que ella creía verdaderamente que aquella simiente, aquel hijo, sería aquel que prevalecería contra el enemigo. Y podemos ver allí como dice en Génesis 4.1, que dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Y allí también encontramos la historia de cuando Caín y Abel se presentan delante de Dios con sus ofrendas. Y esta historia es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando decidimos seguir nuestra propia voluntad y dejar de lado lo que Dios quiere. Y el relato no lo menciona. Pero claramente Caín y Abel tenían un conocimiento previo en cuanto a cómo se debían realizar las entregas de las ofrendas. Y el punto estuvo en que Caín, aunque sabía cómo se debía llevar a cabo eso, él simplemente decidió seguir su propio camino y decidió seguir aquello solamente conforme a su voluntad. Y lo que Dios quería, dejarlo de lado. Y no solamente bastó con que Caín desobedeciera a Dios, sino que además su corazón se llenó de celos contra su hermano Abel y también de enojo contra Dios. Y aún en medio de su enojo y aún en medio de sus celos, Dios aún así decide acercarse a Caín. Y aquel encuentro que Dios tiene con Caín nos deja en claro que cuando el ser humano se aparta de Dios, aún así Dios tiende a buscarlo y tiende a llamarlo. Y así también lo que Dios le dice allí nos deja claramente visible el hecho de que aunque el pecado nos puede llamar la atención y aunque podemos ser tentados, aún así es decisión de la persona si ceder o no al pecado. Y podemos ver esto claramente allí en Génesis capítulo 4 y el versículo 6 y 7, Sin embargo, aún con toda aquella conversación y aún con lo que Dios le dice a Caín, este personaje elige una vez más apartarse y hacer su propia voluntad. Y ya conocemos la historia en donde Caín finalmente termina dándole muerte a su hermano Abel estando los dos en el campo. Y así también conocemos la historia en donde Dios pronuncia una maldición sobre Caín a causa del pecado que él acababa de cometer. Y dentro de todo esto, solamente por añadir, es interesante que los descendientes de Caín generalmente estuvieron ligados con ámbitos de maldad, de violencia y otros sucesos también malos. Y en medio de todo esto, también la Biblia nos habla a nosotros y llega el momento en que nosotros nos incorporamos a todo este suceso y a toda esta historia. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser fieles a Dios cuando muchas veces todas las cosas que nos rodean nos llaman a no ser fieles a Dios? ¿O cómo podemos ser fieles a Dios cuando muchas veces nuestra propia conciencia y nuestro propio corazón nos invitan a apartarnos de Él? Sin lugar a dudas, a cada uno nos corresponde responder a eso por medio de nuestra comunión con Dios. Y así también la Biblia nos habla un poco acerca de esto. Y ahí en Romanos capítulo 2 y versículo 2 dice No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos deja en claro y nos demuestra que por medio de una clara y por medio de una íntima comunión con Dios nosotros podemos llegar a comprobar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y una vez que lo comprobemos, también Dios nos va a ayudar a seguir por aquel camino. Que Dios les bendiga queridos amigos, que Dios les bendiga queridas familias y que la lección de esta semana una vez más pueda generar un gran impacto sobre nuestras vidas. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Redescubriendo. 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 Redescubriendo.